Estamos abiertos, hay una mesa de diálogo permanente, vamos a seguir manteniendo la comunicación, manteniendo la relación con la dirigencia sindical, a fin de ir transitando todos los temas que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con los pagos, con los rezagos que se pudieron haber acumulado. Lo más importante que yo tengo que expresar en este momento es que COBAIS está funcionando, COBAIS está trabajando por el desarrollo del Estado, estamos ahorita inaugurando una serie.